El logaritmo es el número, el número de derivado entre el número. Tendríamos xy2' menos y'. Y esto lo podemos separar, quedaría y2' menos 1, y2' sobre y', y esto quedaría, vamos a hacerlo bien, sobre y', menos 1 sobre x, haciendo la separación respectiva por cada uno, ¿no? Los x se van, ¿no? Y las y' son. Entonces tendríamos acá, xy2', continuando con el ejercicio, sería igual a y', logaritmo natural de y' sobre x, entonces aquí vamos a colocar que sería y2' sobre y'. Es igual a 1 sobre x. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo una vez la solución. Vamos a hacerlo una vez la solución. Bueno, volvemos a escribir mejor la ecuación inicial. y' logaritmo natural de y' sobre x. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. poner. Y***. de y' sobre x entonces aquí reemplazando reemplazando tenemos que y' sobre y' menos 1 sobre x es igual a 1 sobre x multiplicado por el logaritmo natural de y' sobre x menos 1 entonces aquí tenemos que y' sobre y' menos 1 sobre x es igual a 1 sobre x por el logaritmo natural de y' sobre x menos 1 continuemos acá entonces entonces vamos a quitar esto aquí entonces tenemos que la derivada de z con respecto a x es igual a 1 sobre x por z menos 1 y pues aquí vamos a hacer la separación de variables haciendo la separación de variables tendríamos de z con respecto a z menos 1 es igual a d de x sobre x entonces aquí vamos a integrar integrando tenemos que logaritmo natural de z menos 1 es igual al logaritmo natural de x más logaritmo natural de c podemos poner más logaritmo natural de c pero al ser sumatoria del logaritmo lo multiplico por c x por c entonces pues los logaritmos se pueden ir y tenemos que z menos 1 es igual a x por c entonces aquí tendríamos z es igual a 1 más x por c y nuevamente z z es habíamos hecho el este esta esta sustitución acá ¿no? z corresponde a logaritmo natural de y prima sobre x y prima sobre x y esto es igual a 1 más x por c entonces aquí tenemos despejando el logaritmo natural que sería logaritmo del número neperiano esto quedaría como y prima sobre x es igual a e elevado elevado a 1 más x por c ¿no? entonces aquí este x pasa a multiplicar y tendríamos y prima es igual a e vamos a poner el x más bien el x por e elevado a c x más 1 y y prima es d de y de de x d de y de de x entonces aquí podemos d de y es igual a x e a la cx más 1 d de x hacemos la integral hacemos la integral y tendríamos y es igual a a que sería aquí vamos a escribirlo mejor se ve un poco mal aquí sería c por x más 1 entonces la integral la integral de x por e elevado a la x la integral sería x por e a la cx más 1 o sobre c más perdón menos e elevado a cx más 1 sobre c al cuadrado y pues más otra constante vamos a ponerle una constante k entonces esto lo puedo parejar como e elevado a cx más 1 multiplicado por x sobre c menos 1 sobre c cuadrado más k más k y esta sería mi solución general y a mi solución general muy bien esto lo voy a exportar vamos a ponerle una plana para o y vamos a hacer otro ejercicio más vamos a hacer un nuevo ejercicio 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 vamos a hacer este último ejercicio y yo creo que en la siguiente clase hacemos otros casos más 1 menos x al cuadrado raíz cuadrada y2' más raíz cuadrada 1 menos y2' igual a cero igual a cero aquí este y' al cuadrado aquí no se me voy más bien vamos a hacerlo así y' al cuadrado igual a cero muy bien aquí vamos a hacer y' es igual a p ¿no? entonces aquí es 2' es igual a dpdx ¿muy bien? entonces hacemos la sustitución entonces tenemos acá 1 menos x al cuadrado por dpdx más raíz de 1 menos p cuadrado esto igual a cero esto igual a cero ¿muy bien? y como ven puedo puedo expresarlo de esta forma puedo multiplicar ddx ¿no? multiplico todo por ddx ¿no? ¿y qué me queda? 1 menos x al cuadrado ddp más 1 menos p al cuadrado ddx igual a cero ¿no? entonces este esto es lo mismo que yo paso uno al otro lado e intercambio este de acá lo paso a un lado y lo intercambio lo que está multiplicando ¿no? y me quedaría de esta forma ddp sobre raíz cuadrada de 1 menos p cuadrado más ddx sobre raíz de 1 menos x al cuadrado igual a cero ¿muy bien? si se dan cuenta ¿no? la parte algebraica acá ¿no? esto sigue siendo lo mismo ¿por qué? porque este multiplicaría este este multiplicaría este y el común denominador de estos dos multiplicaría el cero y vuelve a la posición anterior ¿no? entonces aquí puedo hacer la integral individual de cada uno porque ya tendría en su forma separada entonces integramos ¿cuál es la integral de 1 menos p cuadrado? la integral de 1 menos p cuadrado en su tablita de integrales ustedes pueden buscar 1 menos o a menos la variable con la que estoy este integrando por ejemplo por ejemplo la integral ustedes ya deben tener ahí su tablita de integrales ¿no? este aquí vamos a poner con otro color café ¿no? la integral por ejemplo d de u aquí tengo mi tabla 6 cuadrada de a cuadrado menos u cuadrado es igual a arc seno de u sobre a ¿no? más c ¿está bien? entonces con respecto a lo que yo estoy estoy este integrando nos tendríamos acá este vamos a ver este tono arc seno seno de p más arc seno de x ¿no? pues como a es 1 se mantiene ¿no? lo debo despejar debo despejar p entonces este este aquí igual a y y y cero ¿no? la integral de cero me va a dar este una una constante ¿no? porque aquí estoy haciendo integral me va a dar una constante y esta constante en el otro lado este puede ser negativa puede ser positiva puede ser positiva sigue siendo una constante y si yo a esa constante le saco el arc seno sigue siendo una constante entonces puedo expresar arc seno de una constante de c ok de c1 vamos a poner para que no se confundan de c1 arc seno de c y aquí cuando hacemos los es mejor poner los paréntesis para que se diferencien que son ángulos o que son valores que le estamos aplicando a la la función arc seno entonces despejando despejando tenemos ¿qué vamos a despejar? pues tenemos que despejar p para poder tener y prima entonces tendríamos p es igual paso todo esto al otro lado y tendríamos el arc seno pasa al otro lado entonces vamos a despejar p entonces vamos a despejar p y ridge a un a a a a a a a a A ver, permítanme un minutito, vamos a corroborar esto. Sí, esa recién. Tenemos aquí, vamos a poner acá arc seno de C1. Y acá, pues, vamos a tener este... Tenemos aquí de nuevo arc seno de X. Vamos a borrar esto de aquí. Y... Si yo tengo arc seno de Q igual a... T... U sería igual a qué? ¿Qué tendríamos acá? O al revés. Cuando ustedes están haciendo, ¿no? Seno de 90. Y al otro lado tengo... X. Entonces, 90 es igual... ¿Y cómo pasa al otro lado? El seno. Como arc seno, ¿no? X. Lo que calculo ahora esto es... Esta es la inversa. ¿Está bien? Es la inversa. Seno a la menos uno. Arc seno. ¿Qué pasaría acá si pasó el arc seno? Seno. ¿No? Seno. Seno. ¿Está bien? Entonces, P... Es lo mismo que D de Y de Dx, entonces el D de X paso al otro lado, D de Y es igual a seno de arc seno de C1 de Dx menos seno de arc seno de X, D de X, e integramos. Vamos a hacerlo mejor. E integramos, aquí integramos. Y aquí yo les voy a dejar. Aquí voy a dejarles como tarea para el martes. Quiero ver cuánto les da Y. Y lo que tienen que hacer es la integral. Solamente aquí, integra. Y cuánto les da Y. Muy bien. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Y esto lo subo en un momentito. Esto lo voy a estar subiendo en un momento para que ustedes ahí se entretengan un poco. Hagan, es solamente hacer la integral. Y bueno, continuamos con el último caso que tendríamos el día martes. Tenemos un poquito más de tiempo, hacemos ese caso y seguimos avanzando en ecuaciones diferenciales de orden superior. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta o algo que les gustaría discutir. Yo creo que hasta el día martes ya tengo sus exámenes. Por si alguien quería preguntar lo de los exámenes. Está bien, ingeniero. Ya. Bueno, entonces. Bueno, sí, no sé, alguien iba a decir algo. No, doctor, que todo quedó en claro. Ya, perfecto. Entonces, no se olviden la tarita ahí. Ustedes hagan la integral. Y nos vemos el día martes. Bueno, jóvenes, dentro de unos 20 minutos. O media hora, revisen la plataforma y descarguense todo lo que hemos visto el día martes y el día de hoy. Va a estar en una sola carpeta en la sección siguiente. Así que les va a aparecer a ustedes como... Bueno, cuando ustedes ingresan a la plataforma aparece cuando uno sube nuevo material. Ahí no, hay material nuevo. Muy bien, jóvenes, me despido. Bueno, nos vemos el martes y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias. 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 Gracias.